Porque la nobleza de la madera definitivamente suena mejor. Vía XHD traen exclusiva a Los Tres Acústico. Este sábado 26 de mayo a las 14 y 23 horas y domingo 27 de mayo a las 10 y 16 horas. Revisaremos lo que fue esta gran presentación. Estuvimos con invitados en camarines, pasillos y junto a ustedes. No te olvides, este sábado 26 de mayo a las 14 y 23 horas y domingo 27 de mayo a las 10 y 16 horas. Los Tres Acústico en exclusiva. Solo por Vía XHD.